porque julio es de estos lados está acostumbrado a estos soles a estos lugares áridos secos en el verano así que para él esto es andar corriendo y jugando mica para donde van huevones vamos a correr juntos para donde van huevones ahí espérense en medio ahí corremos nomás no se metan en el camino si no se metan en el camino nomás vaya julio está acostumbrado a andar en estos campos el tico apenas está el proceso de acoplarse acoplarse pasaba metiendo a traer la comida mexicana y hambre va a darle por corre mexicana y así se remitía siempre me gana y cómo vas a ver si te quedas ya aplastada tienen que correr si quieres ver cómo va a llegar a ver hasta allá hay hay mexicana pared parece huevo en torta y men como aplastada vaya están red y chicos vaya y si mira por lo menos ya no está la alejandra quédate viendo ve vaya chicos vaya vaya que gane el que llegue primero así que permiso por favor quítese julio digo este diablo metido a la una a las dos y a las tres y así ¡Viva la Champions League! ¡Viva la Champions League! ¡Viva la Champions League! y llegar a la final y ganar como que no en su cara baby ah claro, como iba con su chavalodal y como que no iba a ganar beso, la pareja ganadora beso, 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 beso beso, 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 bes lugar más cada segundo lugar más cada segundo lugar no en sí le coma una máscara vez a los dos a los dos lo va a besar bien porque lo amas lo siento pero yo no envidio envidio vuela julio mira julio vuela julio vuela ya que ganó al primer lugar como que ten se va a ocupar el para el de Camero ¡é county! va mi amor a cada una es bello también allí voy a poner todo un bufé para que coma mabe es el premio de la pupusa y nosotros también lo vamos ¿qué me dijo así? no pero ella fue al chico quería vaya ya estaba con su chavita con él es seguro ganadora vale chicos entonces tenemos ya cómo se va a repartir el premio y es que los ganadores del primer lugar es nada más y nada menos que julio con su chava y con 30 dólares porque ellos se ganaron 70 con 30 dólares se los lleva y esto recuerden que es gracias a francisco y le pedimos que se vayan a suscribir a su canal que se llama el paisa el paisa de houston blogs blog 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 el paisa de houston blog así que por ahí ahí va a aparecer así que los invitamos a que se vayan a suscribir al canal de él 100% repartir 100 dólares más pero esto va a estar más fácil pero ahora le vamos a poner un reto adicional y es que todos ustedes van a tener que llenarse de agua primero pero bien buscado mojado 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 y después jugar necesito que me vayas a conseguir tres piedras de río una grande una mediada y una más pequeña la pequeña va a valer sin quitar como sea pero aquí pierde de río creo que no hay ninguna yo también tengo dos hijos y para qué quiere jugar jugar de la tolva aquella papá de la que estaba blanquita pero porque la comida no creo que llegue no después primero esto y después la comida así ya ya terminamos ya descansamos y nos quedamos solo comiendo normas quiere participar en esto solo de revolcarse y en el polvo para buscar los premios si es que se siente bien depende cómo se sienta hija porque aquí van a buscar a dónde va diablo anda a buscar las tres piedras que está marica a ver dónde fue a la palpa aquella que está por las casas nuevas una una grande va a valer 20 dólares una mediana que vale 30 y una chiquita que vale 50 nadie en la voz allá por la casa de adobe hay hasta la parva de piedras vaya la tema la temática va a ser la siguiente si quiere meterse ya puede empezar a mojar nomás de que las piernas vamos a meter ahorita al ratito vaya la temática va a ser la siguiente todos se van a tirar al suelo viendo para abajo boca abajo nadie nadie tiene derecho a ver dónde yo en esa parte de ahí voy a esconder tres piedras en la calle por eso van a ser limpiecita y de río porque aquí en esta parte de aquí no hay ninguna piedra de río limpia entonces aquí no hay otra piedra limpiecita con las que van a traer chelita blanquitos sí claro 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 entonces como van a ser 100 dólares vamos a distribuir así la piedra más grande va a valer 20 dólares porque más fácil de encontrarla la piedra mediana como un tamaño quizás así va a valer 30 dólares y una piedra quizás como así depende como la traiga el inteligente del diablo va a valer 50 dólares y una persona a los dos premios papá claro sí 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 así que esto se trata de quien busque más en esa polva son quien revuelque más ese polvo hasta encontrarla van a aparecer topos ahí buscando buscando y buscando pero los tres que se lleven esas tres piedras o como dijo marlo una persona se puede llevar todos los 100 dólares si es posible hasta el momento cuánto lleva usted julio para su buche 50 va 35 más 15 50 la odali lleva 35 la vez y lleva el tico lleva y en la otra fue la deis y 15 y el diablo lleva 35 de también 35 es que la verdad y cojo ya obviamente va pero no yo dije yo dije 70 por pareja salga remita cada uno pues obviamente no vamos a poner a correr a la odalis con el julio va porque no se podía no pero ahí la odalis a les aliviar nada porque julio hizo todo el trabajo por ella ay dios vaya entonces entonces ya vienen no la va a traer todavía 35 que la 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 yohana galas de esta ganó la anterior la de bicicleta ganó 35 y la chiclín ganó 15 va y de hombre también el diablo el primer lugar 35 y 15 julio julio a sea que ahorita julio lleva 50 dólares no uno primero y el segundo o sea que ayuda a estar así fin es bajo julio pero no quería el desgraciado no no claro le falta mucho le falta mucho pero la misión de darle ya papá no todo el año y eso es porque no otra vez para arriba sí bueno jajaja eso tiene razón a la tunca de yo si él lo acababa a pobre julio no lo han visto descansando no me caiga usted no 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 espérese 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 vamos a esperar que venga el diablo y continuamos así que ya veremos como son las piedras y